¡Vamos, changos! Bueno, el establecimiento tiene producción agropecuaria, digamos, hacemos agricultura, ganadería bovina y bueno, yo arrancaba hace un año con la explotación bovina. En este momento tengo 160 ovejas, que las estoy desarrollando en un pastoreo rotativo, en 8 hectáreas estoy manejando las 160 ovejas. Y bueno, es una explotación nueva, nos está dando un bastante buen resultado, en temas rentables. Bueno, las compré en la zona de la costa de Río Dulce, bastante barata, ovejas viejas, de descarte. Así que bueno, tratando de ir mejorando el plantel, puse padrillo de Texel, cruza también de Texel con Pampinta. Y bueno, vamos tratando de mejorar la genética de a poco. Son criollas, bien, bien criollas de la zona de la costa, que son, bueno, tienen su virtud y su... ¿Son para producción de carne? Son para producción de carne y son bastante rústicas, ¿no es cierto? Por el sentido que comen muy bajo, pasto de baja calidad y bueno, transforman en carne. Pero bueno, son rústicas, no está afectado por el fotoperiodo para el tema de la gestación. Entonces, bueno, yo la intención acá es tratar de tener cordero todo el año. Entonces, bueno, a diferencia de varios productores que están haciendo el servicio estacionado, yo lo dejo todo el año con los machos, ¿no? Entonces, trato de tener una producción todo el año de cordero. Bueno, en principio la intención fue arrancar con una raza pura, pero el costo de iniciarme con esta raza, que era la dorpera, la que había elegido, el tema era que el macho me pagaban 50.000 pesos y la hembra entre 25.000 y 30.000 pesos cada una. Entonces, bueno, decidí por un tema de practicidad en cuanto a manejo, agarrar y comprar un rodeo más grande, esta la pagué 500 pesos cada oveja y, bueno, ir mejorando de a poco hasta que incluso ir conociendo un poco el manejo de la oveja, que para mí era todo nuevo, ¿no? No, bueno, yo creo que hay una infraestructura mínima a tener, que es un corral donde se encierran todas las noches las ovejas. Y, bueno, el mito un poco que yo tenía, por eso el tema del criollo, era de que la oveja al tener lana, que era más de zona fría, y, bueno, en realidad se produce muy bien en corriente. Bueno, es un animal que la lana sirve de aislante térmico, tanto el frío como el calor, ¿no? Se adapta muy bien a la zona de calor. Pero en su momento, yo al iniciarme dije, bueno, son ovejas de la zona, están adaptadas al clima, es una zona acá en el norte de Córdoba que tiene esos picos de frío y de calor que hacen, en Córdoba por lo menos, marcan, por lo general, el máximo y el mínimo de la temperatura que hacen Córdoba, ¿no? Es una especie que los argentinos necesitamos desarrollar, porque su explotación realmente es una explotación que nos permite ponerla en el plato nuestro, en el plato de los argentinos. Si vamos a exportar, fundamentalmente, carnes, apenas exportemos o dupliquemos lo que nosotros en este momento estamos exportando, no tenemos carne suficiente para hacer frente al mercado externo. Y la oveja siempre fue tenida como una, prácticamente, una especie de tener en los campos para cubrir las necesidades de la familia, del hogar. Y no, la oveja, por su explotación, por sus formas, por su sostenimiento, por su alimentación y por su rentabilidad, es una especie que necesitamos. Por lo tanto, el Ministerio está, de la manera que puede, de la mejor manera, apoyando este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, a la Cámara, que se ha formado hace menos de dos años y que está gestionando y está empujando para este tipo de capacitaciones. Considerando que es la más rentable de todas las producciones agrícolas ganaderas que se puedan practicar dentro de la provincia. Y dentro del país también. Y eso, hacerle llegar a esa razón, hacérsela llegar a todos los productores de la provincia de la nación y, por sobre todo, las cosas, hoy, por hoy, los del norte de nuestro sector. Sí, aproximadamente 2.700 productores tienen alguna oveja en el campo. Es decir, más allá de que algunos lo hagan como una producción alternativa, otros lo hagan como una producción primaria y otros lo hacen para tener un cordero, para comer a fin de año, para regalarle al doctor o al gerente del banco en alguna oportunidad. Y nosotros, la gente de Córdoba, hoy, desde hace un tiempo, están despertando un interés que, para ellos, era desconocido sobre esta producción. Están haciendo cálculos de cuál era la rentabilidad y se están integrando día a día más a esta actividad o a aquellos que ya estábamos agrandando y los que estaban sin hacer nada tratando de empezar o empezando en la producción.